Quieren callarme, no pueden mamar Pero estoy loco, me quieren igual Siguiendo la nube, no voy a bajar Quiero una foto, me no me da igual Quieren callarme, no pueden mamar Pero estoy loco, me quieren igual Siguiendo la nube, no voy a bajar Quiero una foto, me no me da igual Que estos perros me tiran de miedo Esa es mi aleja, lo sé Si no me viene de encima Es porque ya lo logré Este juego lo tengo ganado, lo tengo ganado Este juego lo tengo ganado, lo tengo ganado Y no pensaba que era posible seguir Y lo conseguí Y no pensaba que era posible llevar Y estamos aquí Volver a la vida haciendo money Como mi grupo, todos los versos y la money Y no pensaba que era posible seguir Y lo conseguí Y no pensaba que era posible llegar Y estamos aquí Volver a la vida haciendo money Como mi grupo, todos los versos y la money Antes pensaba que no era posible Todas las mierdas que puedo lograr Hasta no me conocían Y los amores me van a estrenar Siguen los caminos que siempre son los lados Y ahora no pienso parar Sigo mi rumbo, cantando a mi gente Los que me odian no me importan nada Quieren callarme, no pueden mamar Pero estoy loca, me quieren igual Subiendo la nube no voy a bajar Quiero una foto, me no me da igual Quieren callarme, no pueden mamar Pero estoy loca, me quieren igual Subiendo la nube no voy a bajar Quiero una foto, me no me da igual Y no pensaba que era posible seguir Y lo conseguí Y no pensaba que era posible llegar Y estamos aquí Volver a la vida haciendo money Como mi grupo, todos los versos y la money Y no pensaba que era posible seguir Y lo conseguí Y no pensaba que era posible llegar Y estamos aquí Volver a la vida haciendo money Como mi grupo, todos los versos y la money Antes pensaba que no era posible Todas las mierdas que puedo lograr Antes no me conocían Y ahora mismo no me van a estrenar Y aunque quiero tolerarme Nunca lo van a lograr Y ahora estoy en la nube Y ahora estoy en la nube De aquí no me van a bajar De aquí no me van a bajar Antes no me conocían Y ahora mismo no iba a exaltar Y aunque quiero tolerarme Nunca lo van a lograr Y ahora estoy en la nube De aquí no me van a bajar De aquí no me van a bajar De aquí no me van a bajar De aquí no me van a bajar